Mauricio Martínez regresa a Nueva York, esta vez para dar vida a Emilio Estefan en el musical On Your Fit. Sí, una historia de dos luchadores, de dos guerreros, de dos guerreros incansables, dos soñadores, dos migrantes que soñaban con conquistar al mundo y que defendieron su postura, defendieron su sonido, defendieron sus creencias, su idiosincrasia y traspasaron barreras y traspasaron fronteras y hoy por hoy creo que son la pareja más importante y más poderosa del mundo del entretenimiento latino. El musical aborda la vida de Gloria Estefan, los momentos colmados de éxito y también aquellos que le han llevado a la obscuridad. Sin duda la historia de Martínez guarda gran similitud con la de la estrella cubana. Sí, hay muchísimo de dónde tomar, como bien dices, y hay demasiada similitud. Yo también, al igual que Gloria, he atravesado pruebas límites de vida, literal con nuestra vida al borde del final. Y por eso le pusieron On Your Feet a la obra, porque lo toman de una de sus canciones más famosas que se llama Get On Your Feet y dice ella que en los momentos en los que estaba en la cama reponiéndose al borde de a lo mejor no volver a caminar nunca y no volver a pisar un escenario jamás, se inundó del amor de los fans y de toda la gente que le mandaba cartas y que usaban esa canción. Le decían Gloria, Get On Your Feet. Entonces por eso decidieron el escritor, el libretista de la historia de On Your Feet, que es Alex de Linares, que ha ganado el Oscar por Birdman. Le sugirió también que era el nombre perfecto para la obra y así es, creo que todos hemos tenido esos momentos en la vida en los que tienes que pararte, literal, literal, ponerte, ahora sí que párate y pon tus pies sobre la tierra. Eso quiere decir Get On Your Feet, ¿no? Párate, levántate. Yo lo he tenido que hacer una y otra vez y pues sí, me llega muchísimo el mensaje, me llega muchísimo el mensaje que tiene la obra, no solo en cuanto a cumplir tus sueños y no darte por vencido, sino también a luchar contra la muerte, contra el destino. On Your Feet marca el retorno de Mauricio Martínez a la Gran Manzana. En breve el actor mexicano se reunirá con Emilio Estefan para comenzar a preparar su personaje. Hasta que ahora esté en Nueva York y empecemos ya la sesión de trabajo con el director y demás, pues evidentemente ya habrá una sesión de trabajo o varias con él, ¿no? Porque pues lo voy a interpretar a él, entonces ¿quién mejor que él para darme tips, para compartirme un poco de su historia, de su visión de vida y también verlo a él, ver sus manerismos, cómo se para, cómo habla, el acento, todo eso, ¿no? Creo que va a ser bien importante y es bien bonito. Yo que tengo ya varios amigos que están en el musical en Broadway, llevan dos años haciéndolo, me dicen que es una bendición tenerlos tan cerca porque ahí están siempre con la mejor disposición de ayudar, de hacer familia, de hacerte sentir en casa, de hacerte sentir protegido, dándote consejos y que son grandes. Por eso son grandes. Entonces me muero de la emoción de ya tener por fin ese primer encuentro y de saludarlo y de pues aprenderle a él. Él es, ¿qué te digo, no? Es Emilio Estefan, punto. Estamos a menos de un mes para que Mauricio Martínez vista la piel de Emilio Estefan, una experiencia que sin duda marcará la vida del actor regiomontano para siempre. El 11 de julio estreno en Broadway y terminamos a finales de agosto. Voy a estar seis, siete semanas en Broadway y de ahí nos vamos a Buffalo, New York, a empezar como los ensayos técnicos de la gira y los previos. Y la gira arranca como tal el 5 de octubre en Miami. Y de ahí pues ya, Miami, viene Orlando, Tampa, viene Los Ángeles, San Francisco, San Diego, San Antonio, Houston, Dallas, Boston, Cleveland, Detroit, Washington, que estoy emocionado porque no conozco. Muchísimas ciudades, son más de 31 ciudades. Y así voy a estar girando con los Estefan, llevando la conga a todo Estados Unidos. Gracias. 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 Gracias.